Hola, venimos a presentaros uno más de nuestros arneses. En este caso es el, lo veréis aquí sobre impreso, Fire Rock A12 Plus. Donde digo Rock no es una O, sino es un signo de diámetro, lo veis ahí, porque la conexión del ombligo es móvil. La R viene de conexión de riñones, la C y la C designan cadenas. A12, ¿qué significa? Que tiene los dos sistemas de asiento. El sistema de asiento 1 es el que viene de atrás, que nos genera una especie de sillín de bicicleta, y el sistema de asiento 2, que sirve para las caderas, es el que cruza una cinta de una ingle, pasando en forma plana por abajo a una nalga, y de la otra ingle a la nalga del primer lado. Entonces, cuando nos llega a esta arnés, lo primero que hay que localizar es dónde están los conectores, para saber cómo conectarnoslo. Hay que localizar primero el conector de atrás, entonces, bueno, empezamos por localizar los conectores de caderas, que son los que tienen la estructura radial. La estructura radial que designa el término SPAR, sistema flexible de arneses de estructura radial. Radial significa que de cada punto de conexión salen como radios las cintas que van a distribuir esa fuerza, las fuerzas que vamos a generar o que vamos a sufrir a partir de esos puntos. Bueno, el tema. Localizamos primero las caderas. Están claras porque son las que tienen todos los arrajes. Luego localizamos dónde está el conector posterior o el delantero. Es más fácil el posterior porque es tipo conector. Es un bulto que tiene un aro. Como por defecto en todos nuestros arneses, los conectores son textiles para evitar fricciones metal con metal, que los estropean e incluso los deterioran también a la vista y generan ruidos y generan choques. Entonces, cuando tenemos localizado el conector posterior, aquí vemos que es una larga tira, son dos largas tiras en realidad, con una parte plana bastante ancha, que es la que nos hace el efecto asiento, donde ponemos el pompis, y eso nos sirve para soportarnos de la forma ideal, para que no se nos esté clavando el arnés en caderas, incluso en cintura, que se lo ponen demasiado arriba, y sobre todo en las ingles. En las ingles, la cinta que viene así plana, es normal que con el canto se clave la ingle. Es precisamente lo que hemos querido evitar con este sistema de arnés. Bueno, entonces, localizada la orientación, este arnés ya lo tengo yo adecuado, pero os comentaré cómo lo tenéis que adecuároslo, y entonces meto una pierna por el punto más cercano, justo por la parte interna de la conexión de cadera, y con la otra pierna hago exactamente lo mismo por el otro lado. A ver si esto está bien, o me estoy liando. No, está bien, está bien. Tengo que meter la otra pierna por aquí, y ya está. Y ahora voy subiéndolo. Entonces, todavía no nos hemos colocado, no me lo he colocado, de, digamos, las cintas que vienen del conector posterior, pero ya tengo una, un conector en una cadera, ¿vale? Otro en la otra cadera, entonces ya lo tenemos adecuado de aquí, y ahora lo que tengo que hacer es, tirando de aquí, y tirando de aquí, cierro la cadera. Este conector, bueno, la cadera, la, digamos, los laterales de las caderas, los laterales posteriores. Entonces, el conector posterior nos tiene que dar en el centro, ¿eh? Eso es importante. Entonces, jugamos con una regulación o con la otra, si nos hemos pasado como un basado en mí, aflojamos una y tensamos la otra, y viceversa. Pensar esto es fácil, sin embargo, los, los, los tensores de adelante, por el hecho de que este modelo tiene conexión móvil de ombligo, ¿eh? Es la, el signo de ese diámetro, el signo de conjunto vacío, eh, como el mosquetón de conexión se nos puede ir a un lado y para otro, pues si pusiéramos delante este tipo de, de herillas, se nos podría abrir, ¿eh? Entonces, existiría el riesgo de que se nos abriera. Para evitarlo, tanto a los conectores de aquí, de aquí, como el de aquí, son, bueno, más que conector, perdón, los reguladores, tanto de aquí como lo de aquí, los que pueden conflictar con el mosquetón de la conexión delantera, de la conexión móvil delantera, pues son de los de triple paso, de los más simples, de los más sencillos, de los más baratos, pero más complejos de colocar y de quitar. Si cogemos este mismo arnés con este tipo de, 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 de villas, pues nos costaría muchísimo colocarnos. Tenemos ya, eh, la, la cinta que viene de una ingle ya nos pasa a la nalga del lado contrario y viceversa, la que nos viene de este, de este ingle ya nos pasa al lado contrario. Importante, sobre todo los chicos, pero bueno, las chicas también tenéis lo, lo vuestro. Entonces, hay que hacerse el paquetito. Hay que separar bien, que la cinta no nos pase por encima de ninguna parte especialmente sensible, ¿vale? Entonces, eh, como la gente que hace valer, aquí si llevamos mallas, se nos tiene que ver bien marcado el paquetito para que las cintas no nos estén pasando por encima. Entonces, si vemos que esto no lo tenemos bien apretado, pues, tiramos de esta villa de aquí, no de la de la cintura, sino la que viene por debajo de la nalga, y lo mismo con esta. Bueno, ya queda ajustado para mí, ahora nos falta la última operación, la más compleja, porque esto es un arnés plus. Plus, en nuestros arnés significa que tiene rodeo de muslos. Rodeo de muslos, eh, nos da mucha más superficie de contacto, nos evita, eh, prácticamente en todas las posiciones nos evita bastantes tensiones, pero, claro, hay que montarlo, porque cuando nos lo quitamos ya se nos desajusta, y luego por otro lado es complicado. Entonces, ¿cómo se coloca? Pues, la que viene de aquí atrás, una de las dos, la demás a la derecha, la paso por la cinta, eh, que va con regulación de la derecha, de la cadera derecha, luego en la segunda vuelta paso esta cinta por aquí, ya va a su hebilla, que es esta, entonces la pasamos por aquí, por donde ya está pasada, la cinta que, que sale de aquí, eh, esto es para que, si colgamos de la cintura, la fuerza, eh, el peso, las fuerzas, vayan a la pierna, vayan a la cinta, y se, y se esparza todo, se distribuye a lo mejor posible toda la tensión. Entonces, lo metemos en esta hebilla, se mete en la ranura más, más cercana a mi cuerpo, y se saca por la otra. Este tipo de, de, de arneses, las, los modelos que tienen, eh, el plus, que tienen rodeo de caderas, le solemos poner este tipo de, de hebilla, que tiene una rajita aquí, para que, incluso, si decidimos condenar esto, eh, que es la cinta, no se salga de, eh, bueno, hacerlo un remate, eh, podríamos sacar la cinta de esta manera. Podríamos sacar la cinta por la parte superior de la hebilla, plan, y una vez que ya lo tenemos ahí, incluso con remate, eh, la podemos sacar de la hebilla. Pero bueno, eh, ya hay un punto, un vídeo donde explicamos esto mejor. Ahora, una vez que lo tenemos colocado, ¿vale?, tiene que venir tenso. Nuestros arneses, recordad que siempre, siempre, son de cinta sencilla, cinta plana, ¿por qué? Para que, cuando se usan en actividades de riesgo, se puedan superponer dos arneses, así duplicamos la seguridad. Si falla uno, no basta para que haya un accidente mortal, hace falta que fallaran dos a la vez, y eso es prácticamente imposible. Segundo, para poderlos ocultar debajo de la ropa. Yo esto me lo puedo poner por debajo de la ropa y no agulta mucho. Eh, para un espectáculo, para sorpresas, para, para trucos, incluso de magia, este tipo de arneses vienen genial. Luego, la otra filosofía nuestra es no hacer pañalones, unos arneses enormes que parecen pañales con acolchados por todas partes. Quien quiera acolchado, sobre todo al inicio, no está muy en forma, tiene muchas, muchas chichas, eh, y nota que se le clava en los arneses, tenemos soluciones, tenemos almohadillas para esta gente. Eh, lo demás, como trabajamos mucho con profesionales, pues la gente profesional no necesita de almohadillas, está acostumbrado a casarlas con los arneses y aguanta perfectamente, ya se ha, ya ha hecho el cuerpo a uno. La otra cinta, lo mismo, pasamos por el conector que va aquí, en la cadera, conector y regulador. Bueno, en realidad, esto no es un conector, es un pasaje, pero bueno. Y ahora, pasamos la siguiente vuelta por aquí. Cuidado que no nos liemos con las cintas sobrantes. Cada cual, si va a utilizar su propio arnés, estas cintas sobrantes las puede cortar, vale, a su medida, dejando para poderlo liberar, para poderlo aflojar y rematar con un mechero, con una costura, eh, todos los, las cintas cortadas, ¿no? Así ya no tiene sobrantes, como tengo hoy aquí, ¿no? Eh, cuando los usos son para diversas personas, cuando pueden usar las diferentes personas y no hay un arnés especificado para cada persona, no tenemos su numerito o su nombre escrito, pues conviene, conviene que sobren un poquito, porque si falta no hay remedio. Si no llega, no hay remedio. Bueno, el arnés lo tenemos ya adecuado, ¿vale? Lo tengo bien apretado, va genial, se nota el bulto, no tengo nada pillado y aquí tenemos un montón de superficie de contacto por la que se distribuyen las fuerzas, ¿no? Cuando yo colgo de aquí, esto está actuando sobre esta tira de aquí, está actuando sobre esta tira, sobre esta tira, sobre aquí, sobre la cintura y va como un guante. Es un arnés un poco complicado de colocar, pero una vez colocado podemos colgar de aquí, podemos colgar de las caderas y podemos colgar de aquí de la cintura, además de forma móvil, pudiéndonos mover para un lado y para otro de forma óptima, ¿vale? Hay gente, como decía antes, que inicialmente necesita acoichado, en ese caso nos contactáis y os facilitamos los acoichados donde que se pueden añadir a estos arneses o a cada modelo de arnés, porque hay diferencias. Lo demás, es un arnés 100% recomendable, todos los plus lo recomendamos encarecidamente para la gente que tiene que pasar muchas horas con los arneses, salvo alguna excepción, como puede ser alguna persona que quiere llevarlo oculto, ocultar un arnés más simple que éste, pues es más fácil, ¿no? Pero bueno, éste tampoco oculta mucho, si le cortamos ya a medida las tiras sobrantes, pues perfectamente se puede ocultar bajo la ropa. Y lo mismo con los arneses integrales, solemos evitarle las sombreras cuando alguien quiera hacer un espectáculo, digamos, a hombros vista, pero sin que se vea el arnés para colgar de la cintura o de la espalda tranquilamente. ¿Cómo quitamos este arnés? Pues muy sencillo, no hace falta que lo sueltemos todo, en realidad con que aflojemos de aquí y de aquí, tan fácil como este movimiento. Ahora os enseñaré en detalle, hay dos formas de abrir este tipo de hebillas y nos lo vamos deslizando para sacarlo. Este arnés es muy difícil, nos podemos fijar en cómo lo tenemos colocado e intentar volverlo a colocar, pero normalmente va a resultarnos frustrante. Entonces, lo que os decía, el funcionamiento de la hebilla de doble placa. Vamos a ver si le podemos dar un poco más de luz. Un poco de luz directa. La hebilla de doble placa hace que la cinta venga, la cinta que viene de aquí, pasa por dentro de, por la parte posterior y vuelve para adelante. Y al volver para adelante, una cinta estrangula la otra contra las placas. Para abrir este tipo de hebillas es muy sencillo. Tiramos sólo de la placa superior y esto ya está corriendo. Y si aún así no corre o nos cuesta, tiramos de las dos placas, como veis tienen un tirador, un punto de apoyo sólo para la placa superior. Y si empujamos con estos otros dos salientes, los de la placa inferior, pues se nos abre aún más rápido, incluso se nos puede escapar la cinta. Que si queremos evitar que se nos escape la cinta, no tenemos más que hacerle aquí un cosido, incluso ponerle una grapa. Y nada más. Este juego de arneses, al que pertenece este, es un gran pedido y lo estamos sirviendo con las hebillas mate. Todas nuestras hebillas son de acero inoxidable náutico 316, es decir, cromo, níquel, molibdeno, que incluso en condiciones de mar, en los barcos, yates, etcétera. Es lo que se utiliza para que no se oxiden. Pero a este le hemos dado un trato, en vez de pulido, lo que hemos hecho es darle un maltrato, entre comillas, para que quede mate, para que no refleje prácticamente la luz. Si utilizáramos aquí hebillas, y sobre todo en artes escénicas, hebillas de las pulidas, pues lo que ocurre es que genera muchos brillos y tal. Y nada más. Aquí os dejo. Si tenéis dudas, ya sabes, no tenemos más que ponerlas en comentarios o dirigiros directamente a nuestro, a través de nuestro sitio web, a nuestro correo electrónico. Bye bye.